Buenos días, voy a presentar esta comunicación que está realizada por Víctor González del Instituto Politécnico de Braganza y por Francisco José García Tartera de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Esta comunicación se titula Plataformas de Learning, Comunidades de Aprendizaje. Bien, tenemos en pantalla lo que sería una plataforma de learning de reciente diseño que está basada en software libre, en este caso en Drupal. Se le ha dado esta arquitectura, esta forma, porque lo que se pretende es convertirla en una auténtica comunidad de aprendizaje y para ello lo que hemos hecho ha sido dotarla de una serie de características que permitan la interacción, que permitan realmente el compartir conocimiento entre los usuarios. Aquí tienen la dirección de enlace que sería https.deb.adulet.eu. Bien, entrando en la primera pantalla de esta comunidad de aprendizaje, de esta plataforma de learning, hemos visto cuatro cuadros de diferentes colores y una parte inferior a la que no hemos tenido suficiente acceso, pero que aquí lo relatamos con más detalle. Entonces, podemos ver que originalmente la plataforma está en inglés y estamos ofreciendo en la parte inferior el Top 5 Tell Teaching Methods. Es decir, en esta plataforma hemos incluido diferentes métodos de aprendizaje o métodos de enseñanza y destacamos los cinco que hemos considerado más relevantes de cara a que sirvan como referencia al usuario. Eso mismo hemos hecho con cinco herramientas Tell. Entendemos por herramienta Tell aquellas que se caracterizan por el Technology and Ace Learning, es decir, herramientas que potencian el aprendizaje. Esto es lo que se conoce como herramientas Tell. Entonces, hemos incluido también unas cinco herramientas que hemos considerado que son de amplio uso y que todo el profesorado debería conocerlas. Bien, por lo tanto, una plataforma que se quiere convertir en comunidad de aprendizaje debe cumplir un objetivo amplio, es decir, que pueda llegar a mucha gente y para ello pueden ver aquí que esta plataforma en concreto trabaja en siete idiomas diferentes. Por defecto siempre viene en inglés, pero vamos a poder seleccionar alemán, español, húngaro, finés, holandés y portugués. Bien, entrando, por ejemplo, en uno de los cuadros, vemos que nos indicaba Tell Teaching Methods. Entonces, una vez accedemos, nos vamos a encontrar una pantalla similar a esta. Es decir, aquí tenemos una lista de métodos y vemos a la derecha una columna donde nos indica View Details. Podríamos poner ahora mismo la plataforma en español para entenderlo mejor si cabe, pero esto lo vamos a ver a continuación. Entonces, vemos que podemos elegir cualquiera de estos métodos y al acceder con el clic en View Details lo que vamos a ver es una profundización mayor. Por ejemplo, si hemos elegido Flipped Learning, pues vemos aquí el nombre del autor, la fecha y la hora en la que reportó este método, el idioma en el que se ha trabajado y vemos un pequeño resumen de cómo funciona el método, para qué sirve. Pero asimismo, tenemos también una pantalla inferior en la cual nos van a pedir una serie de datos que el usuario tiene que rellenar porque a su vez los usuarios que acceden a este método se encuentran con todos estos detalles que son los que necesita para ir sobre seguro a la hora de elegir un método. Vemos que nos habla, por ejemplo, del tipo de método, nos habla a quién va dirigido, nos da una secuencia de actividades que tenemos que seguir para que el método que ya está aprobado sea exitoso, nos habla de métodos de evaluación, de fuentes que nos pueden proporcionar más datos e incluso una serie de referencias que están introducidas en base a normas APA. Al mismo tiempo, nos habla también de un tiempo de duración en la aplicación del método. También se nos pide que evaluemos el método, con lo cual tenemos una garantía de que todo ello está aprobado y que el usuario va a poder aplicarlo de forma directa sin pérdida de tiempo. Bien, si nos damos de alta, nos aparecerán, una vez nos hemos dado de alta como usuario, estos menús que aparecen en la parte de arriba. En la anterior diapositiva no aparecían. Pueden ver aquí que no aparecen porque habíamos accedido sin identificación. Una vez nos hemos dado de alta como usuarios, tendremos opción a todo ello. Y pueden ver que aquí tenemos translate, es decir, que el propio usuario que introduce un método puede traducirlo también a su lengua de origen. Si yo, por ejemplo, introduzco un método en inglés, ya puedo hacer la traducción directamente a español. Y al mismo tiempo, puedo hacer revisiones si hay alguna cosa que creo que se puede mejorar en cuanto a lo que ya veo que está introducido. De la misma forma, en otro de los cuadros, en Tell User Experiences, pues ya vemos que aparece esta pestaña que nos dice I New Tell User Experience. Es decir, que en todo momento la plataforma nos está ofreciendo posibilidad de interactuar, de participar, de añadir nuestro conocimiento para compartirlo con los demás. Aquí vemos en esta otra pantalla como hemos clasificado una serie de herramientas, las hemos agrupado por categorías, por ejemplo, de tipo de audio, de gamificación, o en este caso lo que hemos señalado, de videoconferencia. Hemos puesto como herramientas Adobe Connect o ColibriZoom. Ambas, pues pueden formar parte del método Online Discussion. Como pueden ver, en donde está señalado con la marca verde, que diferentes herramientas pueden formar parte de diferentes métodos de aprendizaje o de enseñanza al mismo tiempo. Esto, claro, pues es una ayuda para cualquier docente, una ayuda tremenda, por cierto, dado que son ya experiencias comprobadas. Vemos también que ante una experiencia comprobada podemos añadir una nueva experiencia de usuario o siempre alguna modificación que creamos que es conveniente introducir para que esté más consolidada la experiencia. En cualquier momento, en cualquier pantalla, podemos cambiar al lenguaje que nos interese. Al final de la pantalla, pues siempre tenemos el Select Language y aquí podremos seleccionar cualquiera de los siete. Si se han hecho las cosas bien cuando se han introducido nuevos datos, estará todo traducido a los diferentes idiomas. Entonces, bueno, pues será una auténtica comodidad de aprendizaje donde todo el mundo pues encuentra su cabida. En esta otra pantalla hemos seleccionado una serie de Case Studies, estudios de caso, y son experiencias que se han reportado como en la diapositiva de los métodos y entonces, pues podemos ver que tenemos opción también a ver los detalles de cada una, a traducirlo y a editarlo para ampliar información. Pero también nos indica Create New Case Study, es decir, que si queremos añadir uno nuevo a nosotros mismos como usuario, pues lo podemos hacer en todo momento. Bien, esto es una comodidad de aprendizaje o comodidad de práctica en perfecto estado de funcionamiento. Aquí tienen la dirección a la que se pueden dirigir para aprovechar todos estos datos, estas informaciones y ser partícipes activos del crecimiento de esta comodidad. Gracias por su atención. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!